El gremio docente de la TECH ha convocado una retención de servicios para el próximo lunes. Recordemos que el lunes debe comenzar el inicio de clases en el ciclo especial de la ruralidad en el interior de la provincia de Chubut. Hablamos a propósito con Marcela Capón y nos cuenta que la convocatoria es porque no se ha llegado a un acuerdo desde el punto de vista de la infraestructura, tampoco de los protocolos. Un tema primordial, el tema de lo salarial, tampoco ha sido convocado el gremio docente ni los gremios no docentes para tratar esa cuestión. Por eso este llamado a retención de servicios para el próximo lunes, o sea que desde este punto de vista no será normal el inicio de clases en la ruralidad y si siguen en este aspecto las mismas cuestiones, según lo que manifestó Capón, tampoco va a ser el ciclo lectivo en el mes de marzo. Mirá, claramente al día de hoy tenemos un montón de cosas sin resolver, una es el protocolo que está sin terminar, ayer hubo una nueva reunión del Consejo Asesor, se acordó volverse a reunir el viernes que viene, si bien el protocolo estaría aprobado por Nación no está firmado por el Consejo Asesor Provincial, o sea todos los sindicatos, tanto sea docentes como auxiliares, porque bueno, hay muchas cosas todavía para terminar de resolver en cuanto a la seguridad y la salubridad de toda la comunidad educativa. Por otro lado, en cuanto a infraestructura, podemos decir que son nueve escuelas las que tienen que arrancar, hay una sobre todo que es la que está más compleja, que es la 716 de Sengar, que esa no se han hecho las obras, o sea, está complicada. Y bueno, lo puse en tercer lugar, pero en realidad es muy importante, es que al día de hoy no hemos tenido ningún tipo de convocatoria en cuanto a los salariales, en el marco de la paritaria, no tenemos ningún tipo de propuesta, entonces nosotros obviamente vamos a estar convocando y así lo van a hacer los trabajadores a retención de servicios con el atraso salarial que tenemos. Por lo salarial, o sea, en el marco de que nosotros no fuimos convocados, no tenemos ningún tipo de propuesta, es que los compañeros y compañeras van a hacer retención de servicios. En el marco del protocolo, o sea, no está trabajado seriamente, no está firmado por el Consejo Asesor cómo lo van a aplicar, si todavía hay detalles que hay que resolver, y infraestructura faltan todavía cosas por realizar, así que en ese marco está muy complicado.